Que este año cumple 25 años, 25 años bajo tu protección, bajo tu divino amparo, junto a mis hermanos. Cristo se marca el camino de sus hijos y les enseña cómo vivir su fe. A nosotros, a los rocieros, ese camino nos viene dado de la mano de su madre. Y esta noche me toca a mí presentar a alguien que quiero, a alguien que he visto crecer como rociero y como persona. Formando parte de esa generación de arrecíos amoleros que hoy da vida a nuestra hermandad. Comienza en el coro de la hermandad sacanical de San Juan Bautista. Canta el coro de los manilleros de los reyes y desde los 14 años en nuestro coro. El coro y el camión lo siente y del cuadro, él es una parte muy importante. Son ya tres años haciendo el camino con San Juan. Mi mente se vuelve al pasado y recuerda un niño que empezaba a conocer un mundo al que no estaba controlado. Recuerdo los primeros años que yo iba a hablar de la hermandad sacada, que iba trabajando con madre magistra. Y era un cúmulo de sentimientos que no podía explicar, ya que en mi familia nadie tenía del suelo sierra. Otra te dice, pastora, y yo te digo, madre mía, porque me cuidas, señora. Siete años ya han pasado desde que te vi orando. Líbrame de todos los malos que te los pido cantando. También te pido, señora, que te vayas a este pueblo y lo enseñes a caminar por este duro sendero. ¡Qué suerte tengo, Dios mío! Que a la primera de cambio siempre te tengo conmigo. Pastora, reino, señora. ¡Eres madre verdadera! Pastora, reino, señora. Y ya vemos la bajada hacia el quema, donde muchos peregrinos ya la queman. Chapoteos de caballos, cabros de culo nervosos, alguna que otra la llamada un peregrino, personal del fluir, de la rueda del sinpecao, la campanita diciendo que un año más de nuevo se afán y hachan el quema. Imagen que trata como si una puerta al fuera. ¡Qué suerte tengo, Dios mío! ¡Qué suerte tengo! Muchas gracias. ¡Oh, cuántas cosas! ¡Se han notado un poco detrás del día! Gracias. Gracias. Gracias.